Sí, lamentablemente no tuvimos suerte, no pudimos encontrar a Nicolás y bueno, un poco decepcionada porque tenía esperanza de encontrar a mi hijo. Han hecho un rastrillaje exhaustivo de una quinta cercana. Sí, una quinta que colinda con la quinta de Vargas Parra, que ese dato lo había proporcionado la Justicia Federal a través de una investigación del juez federal y mostraba un croquis que señalaba ese lugar. Por eso solicitamos con el doctor Bossio que se hiciera este procedimiento porque teníamos esperanza de encontrar algo. Asimismo, no termina acá, sino que se va a seguir investigando y se va a seguir buscando. Sí, por supuesto. El doctor Moine tiene otros sitios que desconozco porque el único dato que yo proporcioné fue este. tiene otros sitios que mañana vamos a seguir indagando, pero desconozco dónde son. Y él tiene varias líneas investigativas, así que yo tengo esperanza de que podamos llegar a buen puerto porque se ha abocado a la búsqueda de mi hijo. Así que, bueno, me siento un poco más respaldada. Después de tantos años que ha pasado, la esperanza de encontrar una respuesta en usted no ha decaído nunca. No, por supuesto. La esperanza y la intención y el deseo de encontrar a mi hijo, eso no va a decaer mientras viva. Mientras yo tengo un instante de vida no voy a dejar de buscar a mi hijo ni de perseguir penalmente a los culpables de su desaparición. Es decir que esto va a continuar toda la vida, la búsqueda de mi hijo. No, no va a decaer jamás. No voy a permitirlo, además, porque yo no puedo vivir sin mi hijo. Después de tantos años de luchar principalmente con la justicia para que se aboque, ¿encuentra ahora un poco más de respaldo, me decía? ¿Ve como más posible el desenlace de esta historia? Bueno, lo que sucede, como ya repetía a otros medios, con los fiscales que actuaron anteriormente no tuve suerte porque no supieron o no me dieron el lugar que me corresponde como creyente particular y no supieron valorar los datos que yo pude aportar. Este fiscal al menos me escuchó, consideró que era pertinente y útil y le pareció coherente, que era coincidente con la investigación de la justicia federal, además por una percepción personal que yo tenía con esas zonas y bueno, entonces dictó esta medida para que se hiciera efectiva.